hoy tenemos el hot 9 de infinitix es una marca con sede en hong kong que básicamente llegó a colombia no hace mucho pero a nivel mundial ha lanzado ya varias de estas terminales hot 7 y 8 esta es una marca que inició operaciones en 2013 y ya tiene centros de investigación y desarrollo en corea y francia es difícil por así decirlo dar un juicio de valor sin haber probado el producto pero eso es lo que vamos a hacer dentro de poco que nos damos cuenta en el momento de simplemente ver la caja que tiene una capacidad de ram de 4 gigabytes que es buena el almacenamiento podría ser mejor pero tenemos que tener en cuenta que este es un dispositivo que cuesta más o menos 100 dólares un poquito más y en colombia 466 mil pesos o sea es un gama media de entrada nada que hacer que funciona en las redes 2g 3g y 4g como podemos ver tiene gps wifi bluetooth una batería bastante grande de 5000 miliamperios hora lastimosamente como van a ver la conectividad es micro usb 2.0 o sea que la batería se va a tomar su buen tiempo de encargar ahora bien otra de las cosas que tiene es una cámara de 8 megapíxeles para selfies bastante interesante con luz un set cuádruple de cámara que por ese que promete ser bastante potente en la parte posterior un media tech octa core tiene también una pantalla prácticamente de borde a borde en relación cubre el 88% de la parte frontal y tiene esa muesca de ese huequito en la parte frontal que ellos llaman infinito o display es hd plus y vamos a ver que hay en el interior de la caja vamos a dar ese salto precisamente aquí lo tenemos pantalla de 6.6 pulgadas lo que les decía la batería sonido dts que lo vamos a estar probando efectivamente para ver que también suena y el set cuadruple de cámaras aquí podemos apreciar que está la cámara frontal y como pueden ver el display es casi de borde a borde los biseles son pequeños en la parte posterior tenemos este set de cámaras cuadruple con inteligencia artificial como podemos ver tiene doble sim y bahía para la memoria micro sd lo que les decíamos micro sb 2.0 para los más clásicos el jack de audífonos acá tenemos el botón de encendido y apagado subir y bajar el volumen y el lector de huellas pero qué más hay en la caja vamos a ver efectivamente que otras sorpresas existen acá bueno la herramienta para acceder a la sim lo que estábamos buscando efectivamente el protector para asegurar la inversión que en el momento de una caída no va a sufrir algunos detalles sobre el club infinitix no conocemos muy bien y un protector de pantalla que se ajusta perfectamente al dispositivo ya le vamos a quitar esos empaques acá podemos ver el cargador de 10 watts que con una batería de ese tamaño seguramente se va a demorar más o menos tres horas en cargar y entrada usb 2.0 a usb a esos son los contenidos de la caja no hay audífonos ya sé que muchos me van a preguntar eso así que de una les digo no vienen los audífonos incluidos como pueden ver tiene un color bastante interesante con unos visos es una cubierta mate lo que hace que las huellas no queden marcadas tan fácilmente como pasa en los sacados de vidrio y la cámara es bastante vistosa así se ve ya le vamos a quitar precisamente esta cubierta fíjense en este detalle x o us que es una capa de personalización que corre precisamente sobre android 10 como pueden ver a nivel de desbloqueo en el hot 9 de infinitix existen varias opciones desde el lector de huella en la parte posterior hasta el código y terminando con el reconocimiento facial bueno aquí ya hemos iniciado básicamente la sesión y vamos a ver por primera vez que tanto blog web trae fíjense que ya acá me instala una especie de de aplicaciones prácticamente como un tema de juegos vamos a ver si es el mismo google play no si pareciera otra tienda fíjense que me pide hacer login o con google plus o con facebook si yo la quiero borrar no 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 me deja borrarla si algunos deja otros al parecer no tiene la opción de instant apps fíjense que trae bastante software preinstalado y eso que todavía no hemos hecho nada con el smartphone esta es la capa de personalización me habla del teléfono me habla del sistema de de validación al traer tradicional cleaner que traen este tipo de teléfonos para liberar memoria e inclusive se habla de sonido DTS DTS vamos a ver por ejemplo este suena bastante duro pero si se fijan en el momento de cogerlo a nivel de ángulos de edición tenemos sostenido esta pantalla HD plus que es el botón que se encuentra en el centro de los lechos en general por un segundo tiene buenos ángulos de edición y podemos moverlo en el lugar donde lo tenía pese a que en algunos momentos aquí tenemos otra de las tiendas de aplicaciones el Padmunt Store que es diferente al Google Play entonces recuerden que en Asia esto es súper común por estas latitudes ya no lo es en instalar aplicaciones de fuentes diferentes a Google Play que están validadas y en teoría ultra probadas pues no es lo más recomendable lo que les decía fíjense que por seguridad inclusive empieza a decir que no es recomendable activar aplicaciones de una fuente desconocida bueno ahora vamos a buscar algunos juegos precisamente entonces vamos a ponerlo al límite a ver hasta donde corre que nos deja hacer si existe algún tipo de latencia y demás note que tiene un modo juego precisamente para que no note que tiene un modo juego precisamente para que no afecte el proceso que no entra y para que la ralentización del teléfono sea la misma qué tutelación que este viendo hay que tener cuidado cogerlo porque mire le tapo el sonido que el tuyo que el tuyo es que ríjense que el tuyo que el tuyo que el tuyo Bien, no volas, no sonó bastante bien. Y se logró, fíjense, funcionó bien. Bueno y alguno se preguntará cómo funciona el set de cámaras y también la frontal, así que vamos a hacer algunas pruebas en TechCetera para que ustedes vean ejemplos de las capturas que hemos hecho, así, rápidas. Estamos grabando la cámara del Hot 9 de Infinitix en exteriores. La idea es ver si el micrófono es lo suficientemente bueno y también qué tal salen los colores, el movimiento, la estabilización y demás. Estamos probando la estabilización del Hot 9 de Infinitix y también la parte de luz. El Hot 9 de Infinitix tiene un rendimiento bastante aceptable para los usuarios de la gama de entrada que quieren responder llamadas, hacer cosas en el día a día como mandar mensajes, navegar, redes sociales y demás. Tiene mucho bloatware preinstalado, tal como lo mostrábamos en el inicio del video. Inclusive los usuarios van a tener la posibilidad de jugar algunos títulos bastante renombrados y el teléfono en teoría funciona bastante bien. Digo en teoría porque en el tiempo este tipo de terminales de la gama media de entrada pues suele llenarse y el funcionamiento va disminuyendo. Ahora bien, a nivel de cámaras creo que hay oportunidades de mejora y también a nivel de la bahía de carga y sincronización. Creo que habría sido mucho mejor y los usuarios le habrían agradecido a la marca un USB-C. Pero pues dado el costo, la gama a la que está dirigido y demás, no se puede esperar que tengan las mismas funcionalidades y características de un gama alta. Así que pues creemos que es una buena opción para los que quieren un teléfono para el día a día y no van o están dispuestos a pagar el equivalente a un pulmón. ¡Gracias!